para poder estar en este lugar y usted no necesita que yo le diga porque usted lo sabe cuanta cosa se levanta aun cuando uno ya viene y cuanta dificultad se levanta, alabado sea el nombre de Dios para poder estar en este lugar, porque el mismo diablo se levanta y usted se da cuenta, mire si no es una cosa, es otra y una traba y otra, porque el diablo sabe que viene a adorar a Dios y de una forma va a tratar de detenerte y el quiere pararte, el quiere pagar el gozo que Dios ha puesto en tu vida entonces, alabado sea el nombre de Dios nosotros ya estamos en este lugar y es por eso que ahora le damos la gloria y la honra a Dios porque el ha sido bueno, alabado sea Dios mire yo no se que tu tuviste que decir